Sí, nos ha parecido bien el Riva, no teníamos preferencias ninguna. Nos ha tocado el PSG, que yo creo que es un equipo muy completo en todas las líneas. Defensivamente es un equipo fuerte, luego de medio campo para arriba tienen jugadores de una enorme calidad. El sorteo este año es así, respetarlo y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, es verdad que tienen gente muy buena arriba, también Lucas Moura es la derecha, un jugador muy rápido y es verdad que van muy bien a la contra. Pero bueno, yo creo que son dos equipos totalmente diferentes, pueden tener alguna similitud, pero bueno, como he dicho antes, aprender de esta eliminatoria. Yo creo que en la ida no estuvimos bien, luego en la vuelta corregimos errores y se vio al verdadero Barcelona. Y ahora pues, ya te digo, a corregir esos errores y también pues mirarnos estos partidos del PSG, pero antes, bueno, aún quedan dos de liga. ¿Pero firmarías ahora mismo una final Barça-Madrid? Bueno, firmaría que llegue a la final el Barcelona y ganarla, eso es lo que firmaría. Gracias. Gracias.